En la metrópolis oriental de Shanghai, el Festival de las Artes de China congrega las figuras artísticas y culturales más destacadas del país. Este año, las obras provenientes de las regiones fronterizas del país llaman la atención y acaparan tanto aplausos de la audiencia como alabanzas de los críticos. Uno de los principales candidatos para alzarse con el Gran Premio Wenhua de este año es Madres del Desierto del Gobi, una ópera de Yuhu creada en la región autónoma uigur de Xinjiang, situada al noroeste de China. Se trata de la adaptación de la novela Madres y Nosotros. Además, el espectáculo incorpora eventos cotidianos que tienen lugar durante el desarrollo de las áreas fronterizas de la región. A la hora de escribir la historia, el dramaturgo pasó unas semanas en Xinjiang, habló con muchos soldados y funcionarios de los cuerpos de producción. En el espectáculo se pueden ver muchos episodios basados en hechos reales. Hemos representado la obra en muchas ciudades y pueblos de Xinjiang y la respuesta de la audiencia ha sido muy positiva. En la historia ellos se pueden ver a sí mismos. Otro de los contendientes con más peso dentro del Festival de las Artes de China también proviene de la parte occidental del país. Se trata de la danza dramática Avenida hacia el cielo, inspirada en los esfuerzos heroicos durante la construcción del primer ferrocarril en la región autónoma del Tíbet. Refleja las interacciones entre los constructores y los ganaderos locales. La obra ha adoptado un acercamiento realista y sensible. Su elenco de nueve personajes principales ofrece una visión de cómo era la vida en la zona durante los 70. CGTN en español.